Lo admito, lo admito, lo tengo que admitir, fue más de lo que yo esperaba y sin duda alguna para hacer el primer capítulo o entre comillas el capítulo piloto estoy más que satisfecho y literalmente hablando Marvel Studios dijo Saben que chicos, en este capítulo número 1 les voy a estar dando contexto, contexto, trans contexto y ustedes se la van a tragar sin pretexto porque vaya que es uno de los capítulos en cuestión de series de Marvel Studios que ha revelado muchísima, pero muchísima, demasiada información No solo concisamente hablando del personaje de Hulk, sino exactamente sobre anteriores películas que hemos tenido en el universo cinematográfico de Marvel, pero bueno, esto les hablo a detalle en un ratito más Yo soy Tuna Caballo, Charly Viegas, te doy la bienvenida a mi video Opinión Crítica con Spoilers al capítulo número 1 de She-Hulk, comencemos Bueno, bueno chicos, quiero comenzar con algo interesante, bueno literalmente hablando creo que es lo más importante y creo que tal vez lo ponga en la miniatura del video y posiblemente también en el título Porque es un tema que hizo muchísima polémica en su tiempo, ya luego sacaron un trailer entre comillas mejorado, que de mejorado pues no es como que tenga muchísimo Y bueno, luego salió un avance entre muchas comillas mucho mejor mejorado en Disney Plus, así que técnicamente y creo que ya sabes de que estoy hablando Es del CGI, exactamente chicos, los efectos especiales como tú le quieras llamar Miren cracks, tal vez te preguntes hubo una mejora en cuestión de la serie, la neta es de que si hay una mejora, de hecho si te vas a YouTube y miras el primer trailer Y tú te fijas como es que se ve She-Hulk y tú dices, esto huele mal, esto pinta muy mal, esto se ve muy mal, de hecho demasiado mal parece Fiona Pero una Fiona mal hecha, hasta la Fiona original se ve realmente bonita a comparación del CGI que estaban utilizando en ese trailer Y luego vas a esta serie y dices, ok ya salió voy a ver el capítulo número 1 para ver que tal está Y miren, hay una mejora pero todo se siente hecho mucho pero demasiada computadora Obviamente, tal vez Díaz Charlie pero es que tiene que ser así, pues obviamente está en su forma de She-Hulk Y Banner está como Hulk, tiene que verse de esa forma Como que, de hecho si tú te vas a ver el increíble Hulk, vas a ver un CGI muy bueno Y en esos tiempos se trabajaba bastante en cuestión de un proceso para entregar una película, me explico Y ahora pues todo es como que muy súper rápido, de hecho ya saben por las quejas y la polémica que ha tenido Marvel Studios recientemente Con bueno, eso podría decir los estudios de efectos especiales, vale, ya saben Todos esos problemas que se traen, que los súper explotan, etcétera, etcétera Y les dan muy poco tiempo para entregar cierto producto, vale Y obviamente ya saben como es la frase, de que pues literalmente lo rápido nunca va a salir nada, nada bien Así que chicos, el tema aquí es algo muy interesante e importante, vale El CGI la neta es malo, la respuesta correcta a esto es si, sigue siendo malo, pésimamente muy malo Pero malo disfrutable, me explico, no es malo que te saques de la experiencia del capítulo número 1 Que tú digas, uff, esto es pésimo, de hecho el CGI en cuestión de Banner siendo Hulk O bueno, el profesor Hulk, o vaya como dicen en la serie, el profesor inteligente Pues se ve bastante bien, de hecho se ve mucho mejor que Hulk, bueno como tú le quieras, se llama Hulkashi Hulk Y eso me ha agradado, vale, hasta cierto punto, incluso en los escenarios de peleas Ahí es donde noté que ahí sí se dedicaron a decir, no, bueno, vamos a tener una escena de acción Entre comillas peleas entre primos Entonces pues bueno, vamos a meterle todo el presupuesto que se pueda Y vamos a dar un buen escenario, vale Si así está la pelea de Hulk vs. She-Hulk, o vaya Banner vs. su prima No me quiero ni imaginar cómo va a ser el CGI de la pelea final Sé que me van a sorprender, espero que sea así Ya saben cómo es Marvel Studios, bueno, falló con Kamala Khan Aunque no del todo, porque como se los mencioné El capítulo 1 todo chido del CGI, tal cual sucedió en este capítulo número 1 de She-Hulk En Kamala Khan, o vaya Miss Marvel Ya saben, los demás capítulos fueron horribles Hasta el capítulo número 6, que lo dirigieron los mismos directores del capítulo número 1 de Miss Marvel Tal cual sucedió en Kamala Khan Pues tal cual como lo dirigieron los mismos directores Perdón que no les repita eso, pero creo que es importante Pues se vio muy bien el CGI Se vio muy bien escrito Cómo ocurrían las cosas de Yen O sea, me explico tal cual Fluido pues Y se vio muy bien los efectos especiales Cosa que pues bueno, estoy casi 100% seguro De que así vaya a suceder con esta serie Solo espero que cuando salga mi muchacho Mi Matt, mi Daredevil Pues realmente aprovechen Y sé que no tiene muchos efectos especiales Su traje, su traje, verdad Mayormente aquí son escenarios prácticos O vaya efectos prácticos Incluso para que luzca el personaje de Daredevil Pues yo quiero que sean coreografías Que sean fluidas como las de Netflix Espero, vale Aunque ojo Y de una vez les digo Tal vez muchos no sepan esto Y algunos pues estén confundidos O tal vez tengan la mentalidad de ciertos youtubers Que dicen Ay, es que Daredevil va a hacer comedia Cuando aparezca Y eso no me va a gustar Tranquilos amigos Bueno, tal vez ustedes no sean lectores de cómic Pero a mi me encanta el personaje Bueno, bueno Que te digo Amo al personaje Entonces lo vengo siguiendo en diferentes cómics Yo solo te voy a decir algo Por ejemplo Si Matt sale en un cómic de Spider-Man De Peter Parker Se adapta al cómic de Peter Parker Si Matt sale en un cómic de She-Hulk Matt se adapta al cómic de She-Hulk Por lo cual tal cual Si Matt sale en su serie de Daredevil Se va a adaptar a su serie de Daredevil Como lo cual era Vale Agresivo Sangriento Etcétera Ese lado oscuro Vale Si Matt va a salir en la serie de She-Hulk Y la serie de She-Hulk Que es una comedia de abogados Como tú le quieras llamar Se va a adaptar a la serie De abogados Vale Si Matt sale en Echo Y Echo Pues bueno Es sangriento Etcétera Va a ser el Matt Que nosotros conocemos Si Matt más adelante Sale en una película Del universo cinematográfico de Marvel Se tiene que adaptar Al universo cinematográfico de Marvel En la pantalla grande Así que por favor No sean ridículos No sean absurdos Esto sucede en los cómics No que tanto les encanta Que se adapten las cosas Como son los cómics Pues te lo están dando De que te quejas ahora Ok Y no te preocupes Matt El hecho de que haga chistes Cuando salga Si es que lo va a hacer No todo el tiempo Va a ser así en su serie Vale Simplemente Se adapta el personaje Perfecto Ya lo tenemos claro Espero que esté más que claro A lo que voy con que Espero que le den un muy buen uso Es de que Tanto efectos prácticos Que estoy 100% seguro Que es lo que va a hacer En vez de Meterle tanto CGI Que lo hagan muy bien Vale Porque es un personaje Que yo quiero en lo personal Me encanta Vale Y en cuestión de Lo otro De las referencias Las referencias Y hay información Estoy feliz Por una parte Estoy muy alegre De que Marvel Haya decidido Soltar demasiada información En este capítulo Número 1 Sobre el Capitán América Sobre los Vengadores Sobre el bar de Hulk Sobre todo Vale Literalmente Sobre México Sobre que estaban haciendo Es que Hay mucha información Incluso Demasiada información Tanta información Que hay un momento De que Parale Parale El carro Vamos a ver Que sucedió aquí Ok Y luego Pues ya te explican Que con lo de la sangre De su prima Pues obviamente Logró combinar Fusionar Como tú le querías decir Con la de él Entonces su brazo Se reparó Etcétera 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 Muy buen punto Muy buena justificación Para demostrar O bueno Prácticamente decir No saben que Fanáticos Ya se curó El brazo de Hulk No te preocupes No pasa nada Vamos a continuar Con el personaje Y estoy seguro Que están haciendo esto Pues bueno Ya saben Para una futura película O una futura serie De Hulk ¿Vale? Así que chicos Miren Estoy contento Estoy feliz Por todas las referencias Pero tal vez Dijeron Tal vez Cuando estaban escribiendo El guion No se como funciona Esto Obviamente Yo no soy Escritor de guion Tampoco vengo aquí A hacerme el experto Puedo saber muchas cosas De cine Muchas cosas de serie Pero no No soy un escritor Vale Pero tal vez Yo en mi mente Funciono de algo como Ok Ya vimos el capítulo Número uno Está bien Está pasable Pero como que algo Falta para que pique Para que pegue Para que todos Hablen de esto Y Marvel dijo Oh ya Miles de referencias Y miles sin respuestas Sin explicaciones Y nada más Dáselo a los fans Los fans consumen Cualquier cosa de Marvel Tú dale Tú dale Tú dale Y van a decir Que es el mejor capítulo Del mundo Cuando en realidad No lo es Entre muchas comillas Pero tú dale referencias Y vas a ver Que el internet Va a explotar Perdón Con las respuestas De ciertas explicaciones Que ya necesitábamos Y literalmente No explican nada Te dan Por ejemplo En cuestión de la sanación De Hulk Pero te Te preguntas Pero como Que es lo que hizo Que es lo que realizó Incluso todavía tenemos Esa duda De cómo es que Fusionó a Banner Prácticamente Con Hulk Y todo ese rollo ¿Vale? Aquí simplemente te dicen ¿Sabes qué? Lo hice así Lo hice así Ok perfecto Me quedo con esa explicación Pero creo que no fue suficiente Pero lo acepto Porque es algo básico Es algo que mira ¿Sabes qué? No lo ocupas a ver tú Simplemente ya está hecho Y listo No te preocupes Ya estamos aquí de nuevo Lo cual me agrada ¿Vale? Lo cual me gusta Pero a la vez Como que sí Sí siento ese pique De Marvel Te estás pasando Te estás pasando Marvel Pero gracias Lo agradezco Como fan ¿Vale? Del universo cinematográfico De Marvel Las películas Muchas explicaciones Y esa escena Pues crédito Que pues a pesar De no ser Como una explicación Importante Pues era justo Y necesario Que pues no los den A los fanáticos Que el Capitán América También Ustedes saben la palabra Pero estoy feliz ¿Vale? Y bueno ¿Qué te puedo decir De la actriz Que la Davidashi Hulk Es tal cual Como si la hubiesen sacado Del cómic Y bueno Es que es que Una muy buena adaptación Estoy feliz Del papel De cómo actúa Es que es un cómic Es un cómic Esto es a lo que yo Realmente llamo Amor al cómic ¿Vale? La sacaron del cómic Y la plasmaron En la serie Lo hace muy bien Estoy muy contenta Eh, contento Perdón Tiene ese estilo Tan cómic Incluso al final De Soy la abogada Bla, bla, bla Y tirando el puño Es que me recordó Alco Es que sus inicios Son Ay, es que es muy bonito Cómo lo plasmaron Cómo lo adaptaron Incluso el origen A pesar de no ser tal cual En el cómic Pues tiene la esencia ¿Me explico? Entonces Estoy contento Con lo que vi Sin duda alguna Si tuviera que darle Una calificación A este primer episodio A pesar de todo Lo malo que tiene De hecho Miren Vamos a hacer lo siguiente Tal cual Se los vengo diciendo Desde hace mucho tiempo En las series de Marvel Si tenemos O tendríamos que poner En una balanza Las cosas buenas Y en otra balanza Bueno En la misma balanza Pero del otro lado Las cosas malas En este caso En cuestión de She-Hulk Se inclinaría la balanza Pues obviamente Del lado de las cosas malas Para que resalte Las cosas buenas ¿Me explico? O sea Ganarían las cosas buenas Así que tiene Muchísimas cosas buenas Muchísimas cosas rescatables Deja tú el CGI Aparte estamos hablando De una serie Aunque sigo molesto Por eso Porque en Marvel Studios Hace tiempo atrás Dijo Ay las series Van a tener Una calidad de película Pero pues si Se los olvidó Después de las primeras Dos series Se les olvidó Esto completamente ¿Vale? Así que bueno Simplemente espero Que no caiga En un típico CW Porque eso Si sería horrible Así que chicos Espero sus comentarios Aquí abajito En la cajita Comentarios Obviamente ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y por supuesto ¿Qué calificación le das? Yo estuve pensando Estuve asimilando Y creo que Estaba como que Como que Es que miren Es curioso Porque estaba como que 8 puntos Y luego veía cosas malas Y le iba quitando 7 puntos Luego 5 puntos Y decía No pero es que esto es bueno ¿Vale? Y ya lo he decidido Ya lo he decidido Le voy a dar 7.5 De 10 puntos Convirtiéndolo en un capítulo Pues pasable Disfrutable Pero hasta ahí No es como que digamos Me interesa ver más De She-Hulk Me interesa ver más Nada más Por eso de las referencias Como les digo Que estoy molesto O como que Como que no es satisfecho Porque sé que Lo van a seguir haciendo Te van a seguir dando información Con tal de que tú veas la serie Aunque en sí No te interesa la serie Y eso Eso es muy molesto Marvel De corazón lo digo Pero bueno Esa es mi opinión personal Tal vez a ti te encantó la serie Y tal vez digas Es el mejor capítulo del mundo Pues yo respeto tu opinión Pero también me encantaría Literalmente conocer Todo detalle de eso Por ejemplo A mí no me gustó esto Charlie No me gustaron estas escenas Etcétera Etcétera Así que bueno cracks Yo soy tu Nakama Y un Charlie Villegas Espero que estés muy bien Nos vemos En un próximo capítulo Pero más que nada En el próximo episodio Número 2 Porque también estaré subiendo Mi review Me despido Adiós Bye Chau 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 Gracias por ver el video.